Muy buenas a todos, vamos a continuar con un poquito de dobles y es que tenemos la escalada pendiente Vamos a ver esa escaladita, vamos a ver primero el nivel 1-13 ya que tenemos una misión Voy a estornudar, no sé en qué momento, pero lo haré Pues ya que tenemos una misión de la escalada 1-13 Pues... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguantamos el estornudo! Ya vendrá, de improviso, ya lo veréis ¡Estaros atentos! Bueno, en el caso como tenemos una pequeña misioncilla, pues vamos a hacer la escalada La escalada radiante, la 1-13 Vamos a hacerlo con más gente porque hay que aprovechar ahora Que, bueno, pues un poquito lo que viene a ser A ver, yo he cometido el error de reclamar la recompensa Que tenemos de un día, lo veis arriba del todo a la izquierda Al lado de mi nick Bueno, pues en el cual Te dan el buffo, ¿vale? Si habéis conseguido canjear ese código que ya hemos estado hablando en los vídeos anteriores Y tienes, como yo, reclamada la recompensa Recordad que tenéis dos días para poder gastarlo Consejo Gastarlo, utilizarlo o reclamarlo Cuando tengáis tiempo para jugar ¿Vale? No como yo Que encima mañana y pasado tengo unas movidas, unas historias Y no tendré tampoco excesivo tiempo para jugar Pero bueno, intentaré sacar la escalada Por lo menos lo máximo posible Para que ahora con los buffos, tanto mío como de otra mucha gente Pues vaya fluidísima Y aprovechar el buffo también si tenéis otras escaladas Para darle cañita a gente Bueno, pues aquí lo tenemos, una uvil un poquito agresiva y demás Así que a zarpar, a corretear Y a hacer cosas Mira, ¿ves? Otro buffo Lo tenemos, gente Buffo aquí, buffo allí Más 25, más 50, lo que sea Vamos a subir niveles a tope Y vamos full tryhard Venga, así que vale A darle cañita al asunto Bueno, pues gente, mi primera vez en la escalada Con vallado de gente que no conozco de nada No nos vamos a engañar No conozco de nada a esta gente Así que nada Bueno, pues echarle un vistacillo Gente, ya la... A ver, tampoco nos vamos a expandir En ver la escalada Porque ya todo el mundo puede verla Con lo cual admirarla tranquilamente Con calma cada uno A su... Eh, yo también puedo hacer eso ¿Qué pasa? ¡Ahí lo tenemos! Venga Bueno, pues el primero ha caído Casi no me da tiempo ni a verlo El pobre Así que, bueno Eh... Importante Bueno, aquí no sé si habrá códigos Claro, como no se llega hasta el final A lo mejor aquí no hay códigos Vale Vale Los códigos no sé si saldrán Siempre... Mira, os sigue el código Gente, triangulito inverso No sé... Uh, curso intensivo Formalización Obtienes 50 daño aturdidor de bonificación Por golpe Y un 5% más de daño aturdidor Base de cada jugador Con curso intensivo Ok Ah, por cierto Tengo que activar el chat Porque dijeron que iban a cambiar esto Vale Eh... Que básicamente siguen poniendo lo mismo O sea, ha elegido metas de equipo Y ya son uno Vale Intensivo Y ya son uno Vale, perfecto Bueno, pues Básicamente Te especifica un poquito más El asunto Qué guapo este pedazo santo, ¿no? Ahí tenemos que llegar allí Al final es exigente Así que, bueno Voy a... Voy a spamear esto Que si no nos llegamos A ver a los vejemos, gente A ver Venga Golpe Roto Golpe Roto Golpe Roto Venga Hacemos ahí un montón de heridas Venga Y el otro ya ni le he visto, ¿no? No sé ni cuál ha salido Si es que no te puedes entretener, gente Cuando venimos gente de gran nivel Y... Y dándole full tryhard a esto No te puedes despistar No te puedes despistar Bueno, pues Lo tenemos A ver Segunda opción ¿Qué amps podemos coger? Raro Metas de equipo Y escudo Vale, como años han cogido metas de equipo Pues voy a aprovechar Y yo también lo voy a coger ¿Vale? Ya son dos Ok, gente Ya son dos Bueno, tengo el logo Que os lo voy a subir ahí Para que podáis leerlo bien perfectamente Ok, ok Ya son dos, gente Ya son dos Eso sí Aquí los saltos son enormes, ¿eh? Volgóme, muchacho Oye, ¿puedo desde aquí? Sí Ya podía desde ahí Darle ahí Venga Lo tenemos Eh Iba a coger un orbe Y me ha salido rara Bueno, da igual Si es que tampoco Venga, vamos Venga, vamos Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí, ahí, ahí Ponía algo de una, ¿eh? Por ahí Ah, es verdad Tenemos las nuevas mecánicas Gente Que es básicamente esto Que disparan Donde está apuntando Y hace bastante daño esto, ¿eh? O sea, que si se os complica luego la historia Podéis utilizar un poquito los rayitos Para jugar A vuestro favor Cosa que, bueno Es una mecánica nueva Es distinta Cosa que se agradece No, que haya pequeños cambios ¡Uh! Épico Farol de invocador Hay ventaja en casa Al clavar tu estandarte Crea una obra Vale, vamos a pillar esta Por el hecho de Mira, ya han cogido ellos del invocador Con lo cual me gusta Me gusta coger cosas nuevas Básicamente plantamos el estandarte Esa típica tecla que yo siempre me equivoco Y va a crear un aura En el cual Bueno, esperamos acercarnos Vamos a trolear un poquito Plantamos el estandarte Para que lo veáis más que otra cosa Vale, y crea un aura Como si fuese un pilón Bien Y entonces dentro de ese aura Pues tenemos bonificaciones Pero vamos Que como veis No da tiempo No da tiempo O sea, os enseño las cosas Así de milagro Puedo poner otro aquí Y lo bueno de estos Que lo puedes plantar cuando quieras Y donde quieras Porque como es la bandera Que la puedes poner Donde te dé la gana Pues ni tan mal Bueno, subimos Dos niveles Uy, llevamos los tres El bus Perfecto Ni tan mal Dos niveles del tirón Bueno, pues así voy a hacer Unas cuantas Pero antes de continuar Con las escaladas Lo que vamos a hacer Es completar la misión Gente Escalado 1-13 Lista Escudo de sanación Crea un... A ver Cuando se haya tocado Ciento de escudo A todos los slayers Ojo Cuando se usa un respiradero A ver No vamos a usar ningún respiradero Pero gente Por echarnos unas risas Curso intensivo Obtien 50 daños de aturdidor Vale, este es el que ya vimos antes Cuando te derriban Devuelves continuamente 50 de salud por segundo Aliados con menos salud Bueno, 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 bueno Vamos a hacer el discurso intensivo Bueno, 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 bueno Épico terremoto Al aterrizar después de saltar Se crea una explosión radiante Que inflige Mil de daño Dale, dale Toma Me imagino que esto tiene un cooldown, ¿no? Escucha, aquí está 1500 Eh, poca broma 1500 Escucha, eh 1500 O sea, más es daño apartes 1500 Jajajaja Cómo me lo paso Vale Titileo Esto la leímos, gente La habilidad de farol También te otorga resolución Durante un segundo Te hace inmune a aturdimiento Y reduce 50% El daño sufrido Buena El estornudo Bueno, gente Estamos a nivel 4 Casi 5 Casi hemos desbloqueado El primer buffo, ¿no? Que tenemos de escalada Voy a enseñaros la build Con la que lo he hecho Porque ahora la vamos a cambiar Para irnos a hacer Directamente una 1050 A ver qué tal A ver hasta dónde Conseguimos llegar Y ver un poquito Las nuevas dinámicas Con todo, ¿de acuerdo? Es un poco precipitado Es un poco pronto Pero bueno, así lo vamos a intentar Con gente random Y ya veremos Bueno Hojas del Malcarion De acuerdo Con frenética Ira del cazador Danza insaciable Hoja de impulso Y las tenazas del sapi De acuerdo Unión con pulso Unicélula disciplina Luego el farol del herrai Con conducto La forja calaverica Con parasitaria Luego vamos con El pecho del helion Que de hecho incluso Lo tengo a nivel 2 Ni a nivel 3 siquiera Con pulso Luego tenemos Los brazos de Malcarion Con depredador En ambos sitios Y luego tenemos Las piernas del tracks Con astucia Y astucia también En ambos sitios De acuerdo Y en toda la cosa Se nos queda Con astucia Depredador Pulso fundido Conducto Ferenético Ira del cazador Y parasitaria ¿Vale? Para hacer la escalada 2-1-13 No necesitáis muchas cosas Pero bueno Yo os enseño Lo que he utilizado De acuerdo Y ahora nos vamos a ir A la 10-50 Gente Nos vamos a ir A la 10-50 Con lo cual Voy a cambiar la build Y vamos a ver Hasta dónde somos capaces De llegar En nuestro primer intento Un poco prematuro Pero nuestro primer intento Bien gente Pues estamos en la sala de espera ¿Vale? Estamos en la sala de espera Faltaría uno más Vale Esto es lo que nunca Tenéis que hacer Escalada nueva Nivel 10-50 Acabáis de empezar Y me encuentro Con dos personas Una de nivel 9 de arma Y otra de nivel 8 Y con poquita reforja Es decir que tampoco Tiene una excesiva experiencia ¿Vale? Entonces este crack Y yo Vamos a tener que tirar Del carro Todo lo posible Pero Son cosas que ocurren Cuando juegas con gente random Estas cosas pasan Por favor En las escaladas Nuevas No vayáis con niveles Bajos de arma Si Está muy guay El querer verla Lo antes posible Pero No me vayáis con un arma De nivel 9 Y un arma de nivel 8 Porque es que Vais a ver Vamos Espero equivocarme Pero vais a ver Como en las primeras rondas Van a caer Como churros Pero Pero Espero equivocarme Y que nos hagan incluso carrito No la jugamos Vamos a ver Que nos ocurre finalmente Que lo tenemos gente Escalada radiante Llegamos Bajamos Bueno al final Si somos 4 Vale No se ha ido al final ninguno Vale Está bien Probamos gente Probamos Vamos a ver que tal Vale No prometo Con el equipo que llevamos Llegar muy lejos Pero Pero Vamos a intentarlo gente Vamos a intentarlo Así que bueno Vale Vamos allá Primer combate Ok Ok Voy a jugarlo Muy Muy easy Bueno Sir London Veo que ya tiene activo ¿Eh? ¿Ha caído ya o no? No, no Aguanta 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 ¿Por qué no vienes a por mí? Uy Estaba Dando al botón Como si fuesen hojas encadenadas Mira ya Sir London ya ha gastado el pobre Un Un revivir O sea Esto es así gente Estos Vegemundo Ahora para nosotros son Son duretes Y Y bueno Pues con calma Con calma A ver Uy Ya lo iba a enchufar yo Iba directo contra él Venga El primero Hay que tener en cuenta Que uno de ellos Ya ha gastado un revivir Así que Bueno Se antoja complicado Ahí estamos Un uno para uno Sin camiseta Ah por cierto Voy a cargar Cuidado que va a saltar No se enfurece Vale Se ha enfurecido ya Y justo Perfecto Vamos a cargar un poquito más el farol O sea el farol No el arma Perfecto Venga y nos vamos ya Con calma El primer símbolo A ver Los símbolos he escalado 1-13 Me he fijado que están todos Siempre en el mismo sitio Vale Así que vamos a fijarnos Que lo tenemos por aquí Vale Ok La carita con ojos Carita con ojos Gente Uh épico De las sombras Bueno llegamos al segundo combate Vamos a darle a este Mismamente Antes de que nos den un buen coletazo Y nos muevan de aquí Efectivamente Como le he visto venir Venga Vamos Venga vamos Bueno Uno de los que ha venido Ya se ha pirado Estaba claro que no No iba a durar mucho ¿Dónde sale? Vale Te tengo Que estamos jugando tú y yo No te vayas Venga vamos Culetazo No espinas Vale Ahora sí culetazo Mami Está haciendo el pleno combo a tope Con lo cual me lo he llevado entero Venga A ver Que estoy con esta en la mitad Venga Vamos a acabar con él Vamos 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 Vale Con las partes heridas Hay que hacer mucho daño Gente Aprovechamos que ellos están haciendo El daño hiriente Y nosotros nos enfocamos En hacer el otro daño Esto que ha salido Un pedrusco enorme por aquí Ha habido una mega explosión Vale Y te iba a decir Digo no voy a llegar a tiempo Para darle Pero bueno Lo intentamos Venga Vamos Vamos Ahora sí Ya estamos full con él Con lo cual Si el otro sigue haciendo De vez en cuando Hay explosiones rarísimas Se mueve esto Que no veas Vale Venga Bien Vamos bien Vamos bien gente Recuerdo que No tengo ningún tipo de Vale Arriba Nada más entrar en la sala Igual El mismo Iconito Vale La misma carita Van dos Primero y esto Segundo iconito O sea que va perfecto esto Vale Escudo torrencial Hubiese cogido metas de equipo Para hacer más daño Pero creo que Escudo torrencial Al otro que queda De nivel bajito Que me parece que era Alpargata Le va a venir bien Nos lo va a agradecer Mucho ¿Por qué tiras por la izquierda? Porque si Punto ¿no? Yo lo estoy siguiendo No me digas el por qué Pero lo estoy siguiendo Vale Porque quiere rodearle Para que lo ataquemos Con esto ¿no? Me parece perfecto Esto no va a llegar A darle ¿no? No pero Ya lejos ¿eh? Cruza casi todo El este Ahora sí ¿Puedo utilizarlo? Tiene un tiempo de cooldown ¿no? Vale Ok Bueno Por cierto Hablando de las escaladas Un poco ¿vale? Para hacer esto un poquito Más a menos He notado que en la escalada 1.13 Están saliendo Behemud Jóvenes Gente Jóvenes Eh Behemud Con Como si fuesen De la isla Del propio Cronoboro Vale Bueno Ahora la isla De Alira En la cual Básicamente Salían pues Con los pilones De que ya sabéis Si los podéis romper O no Como vosotros queráis Pero Pero Me da curiosidad ¿no? El decir ¿Cómo salen aquí Los Behemud Con los pilones? Con Porque dices Bueno mira Salen esto Que son los Ancentes Estrales Y demás Bueno Te lo compro Quiero enchufarle Con esto Esto ha quitado Bastante daño ¿eh? Mira 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 loco Que locura Venga vamos Buf Digo si no me da el pisotón Le hago El combo completito Venga vamos a darle ahí Ahí venga Vamos a darle un poquito También de daño hiriente ¿no? Que creo que se ha ido El otro que estaba haciendo Daño hiriente Ah no vale Ya está por ahí Haciendo daño Ok 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 A ver si las hojas encadenadas Pero que digo Por si acaso No golpeaba Como tal Pero si Parece que si Uh Pensé que había muerto Todavía no ha muerto Venga hacemos ahí también heridas Perfecto Bueno pues Escúchame Está siendo Más fácil De lo que yo me esperaba ¿eh? Tengo que decirlo Me está resultando Más fácil De lo que me esperaba Pero bastante más fácil Uh Curso intensivo Eso está bastante bien Hacer daño A turnimiento Ahí a tope Así que bueno Vamos bastante bien gente Hoy no he buscado El símbolo Bueno como Espero que uno de ellos Se haya molestado En verlo Vale En esta tercera isla Está ahí ¿vale? Que es el cuadradito Y el otro Se me ha olvidado Por completo ¿Tercera o cuarta isla? Es la cuarta isla ya Sí claro Nos hemos saltado un simbolito Se me ha olvidado Por completo gente Vale Vamos a darle aquí Todo lo que podamos Ahora a este Ok Este es el normal Además Venga Eso es A ver El otro está liado Con él Vale Lo juntamos Los dos con uno O no Es que el otro Se mueve mucho Casi es Veo Este efecto gente Es el efecto Del radiante ¿Vale? Ya por explicarlo Me lleva un guantazo Ahora va Va como A un fundido Así Si me pongo aquí debajo Te voy dando Con la La habilidad ¿O no? Venga Aguanta 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 Eso es Vamos a cargarnos A los caracoles también Ahí Buenísima Quieto bandido Ojo Ojo Espérate Si está aquí Lo mismo llegó A ver Un caracol Le damos por lo menos Míralo Le hemos dado la colita O sea que bastante bien Hay que probar La nueva mecánica Gente Para ver si Fluyen No fluyen Si va bien Si no va bien La escalada Ya os digo Me está resultando Bastante más fácil De lo que yo me pensaba Para ser el primer intento Y no llevar Ni cinco niveles No sé Me está resultando Bastante facililla La verdad Venga Vamos 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 Vaya ahí el combo Y ahí el esquive No estaría yo muy fino Hoy Pues no No estoy yo muy fino Vamos a aprovechar Vamos a lanzar esto Ahí estamos Pilla esto Venga Si les atacas a ellos A mi fantástico Venga Que lo tengo ya a la mitad A la mitad Y vamos a empezar A romperle ya Todas las partes ¿Cuánto es que se ha dicho empezar? No lo sé Pero mira Ya la cual ha caído Ahora le hacemos focus aquí Con lo cual Esto ya No tiene vuelta atrás Gente Esto ya no tiene vuelta atrás Y me gustaría Darle al Al disparito A ver No merece tanto la pena Pero Le damos ahora al disparito Toma hombre De regalo Claro que sí Vale El simbolito De esta isla Ya lo habíamos visto ¿No? Me parece que era El cuadrado Con Voy a recordarlo Por si acaso A ver ¿Dónde la había visto yo? Me parece que era El cuadrado ¿No? Vale Allí El cuadrado Perfecto Vale Voy a poner yo Voy a poner yo el segundo Aquí como el que No quiere la cosa Por cierto Aquí hay una cosa Ahí detrás de la cascada Ahí estamos El tío este No se ha molestado Mira ninguno Yo me voy a ir al cuarto ¿Sabes? Como el que no quiere la cosa ¿Qué haces con la vida? ¿He mirado yo dos veces el mismo? ¿Ves como no? Se te va la olla tú Hazme caso a mí Si el tercero Lo has mirado bien Se supone que es así Pero ¿Por qué has puesto triángulo? Esto te lo estás inventando Vamos Que no Sí Vale Vale Ya está Ya lo hago yo Tranquilos Menos mal Sí Sigue tocando Sigue tocando Anda Bueno Y al activar los cuatro vídeos Si sigo jugando con ellos Se nota que no ven mi vídeo Gente Impacto del vacío Perfecto Y antes de ir por el cronoboro Y de toser Porque estoy a punto Nos vamos a meter en la cascada Y aquí tenemos el último descubrimiento Gente Para que veáis que el vídeo de hoy Es completito A más no poder Perdón Esta ahí las ha formado En torno a inmensa Bueno Esto ya lo leí vosotros gente Tampoco hace falta ¿No? Venga Así que fantástico Visto para sentencia La gente Aún no se sabe Las mecánicas de eso Por lo que veo Claro No ven nuestros vídeos Gente Pues no están informados Esto es lo que hay Así que estarán flipando Diciendo Cómo Cómo lo ha hecho Cómo lo ha activado Porque sabía que eran esos símbolos Ah Porque hay que ver a A MyDragon En los vídeos Colega Si no No te encocas Bueno Eso y no estás informado Claro Ya voy Ya voy Al palgata Cada vez Todos nos van Macho Bueno Cómo Cómo mola Las grietas Con Esto es para ti Y para mí Toma Pues te he dado A ver No No hagas tanto Flaf Flaf A ver No quiero farmearlo Quiero simplemente Acabar la escalada Me ha parecido Una escalada Bastante Sencilla Fácil ¿Por qué activas eso? Porque Bueno Bueno Que des propósito De todo Pero no pasa nada Ya os digo Bastante facililla La escalada Y al cronoboro Aquí Se le debe de matar Bastante Más fácil Que Que el de normal Vamos a darte un Ay Mira Me ha dado vuelta Un buen golpecillo Vamos a activarnos Ahí el escudito Que ando con La vida pochita Venga Vamos Venga Yo aquí En su regazo En su tripita Venga Vamos Vamos Venga Estás para allá Y yo contigo ¿Viene para acá o no? Es que Podría subirme Pero Está subiendo el otro Vale Vemos que aquí Tiene ataques Muy diferentes Diferentes En el sentido De que No es tan agresivo Las ondas Estas Uy va Estaba dándole a la habilidad Mía Me equivoco hasta de tecla Vale Bueno eso sí que lo tenía Gente Lo típico Voy a Tírenme una potica Al final la palmamos Tú Pero bueno Es que ya Ya os digo Es Venga a ver si te consigo No Buah Me ha dejado aquí Cerrado Vale Y hace la explosión Esa Vale Nosotros hemos quedado Poca vida Pero Ya está Suficiente Toma En la cabeza Bueno En mitad de vida Sus ataques fuertes Siguen siendo sus ataques fuertes Gente Pero como veis No es tan destructivo Como en otras ocasiones O sea que ni tan mal ¿Y por qué me coges a mí? ¿Bandido? Bueno pues nada Estaba planeado que me tenía que matar Y ya está Pues me mata No pasa nada Tranquilo Yo me revivo solo Si vamos a sobrar de momento Venga Ahí lo tienes ¿Le da uno en cada ala? ¿Es cosa mía? ¿O le da uno en cada ala? Venga me la juego No nos curamos Va Ahora me cae encima Y dices Ahora por jugártela A ver Estate quieto Anda Bueno me ha dado en el techo Tú Al final nos mata ¿Eh? Venga Vamos a tomárnoslo en serio Porque veo que al final Se nos junta la historia Y se nos complica ¿Eh? Venga vamos Vamos a acabar con esto Porque veo que al final Vamos a pillar Uf Tengo el de invulnerable Ahora si vas a pillar Si si A lo que quieras A lo que quieras Que vas a pillar Vaya hombre Justo se me quita Toma No se cuanta vida Tendrán las alas A mí tampoco Le estamos dando mucho Pero bueno Vamos a hacer el esquive Ahora No No hace falta Venga vamos ¿Le tumbaré o no le tumbaré? ¿Nos reventará o nos reventará? Una más Una más Vale vale Le hemos reventado Bien 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 A ver Si le pego aquí Y aquí Y aquí Perfecto Bueno ya ha muerto el cronobol Vale perfecto A ver no nos hemos enfocado en las alas Hemos ido a lo neutral Y corriente Voy a coger un esto Que me hace ilusión Ahí estamos Vale hemos ido a acabar la escalada Gente Os repito Me ha parecido Bastante fácil La escalada Mira te pone Cuantos puntos de talento Ha subido Tres Me gusta esto Me gusta Me gusta Venga Pues menos el cronoboro Todo ha ido bastante bien Todo ha ido fresquito Tenemos mucho aeter de este Y mira Cuatro cronopiedras Ganamos cronopiedras Haciendo la escalada Gente Tenerlo en cuenta No me he fijado en la escalada 1-13 Si nos dan cronopiedras Si en la escalada Si en la escalada 1-13 Te dan cronopiedras Es un farmeo bastante rápido De cronopiedras Más incluso que en la propia isla Pero bueno Bueno Es que en la isla final Vas un vegemud Vas otro A lo mejor te das un poco más Pero como no tienes que estar cambiando Y tal Vale Cosa está bien A ver Haciendo un pequeño resumen Hemos visto muchas SAMS Hemos visto la escalada 1-13 Rápida, fácil, sencilla Con todas las SAMS Que nos han ido saliendo Sobre todo para Para tener la oportunidad de verla Hemos visto que La escalada 10-50 Es bastante más fácil De lo que Yo recordaba antiguamente Yo no sé si como han cambiado Tanto las cosas Pues ahora resulta que Es todo mucho más fácil De lo que nos pensábamos Con todo lo que tenemos Nos han ido Buffando ahí tranquilamente Pero bueno El caso es que ya tenemos Escalada radiante A nivel 7 Como veis No había tocado nada No he metido ninguna habilidad Y lo hemos hecho Con bastante facilidad La verdad Un poquito nos ha costado el cronopiedras Y ya está Y vamos con alguien De nivel 9 Me parece que sea al final El que se ha quedado Nivel 8 o nivel 9 Así que bueno Dicho todo esto Espero que os haya gustado Y me voy Bueno venga va Os enseño la build Porque ya todo el mundo Está diciendo La build, la build, la build Venga os enseño la build Rapidita, sencilla Vale Me saldrá Pica del 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 tracks Con ira del cazador Ira del cazador Salto imprudente Hasta ligera Giro de la noche Básicamente es la build Del vídeo anterior Pero bueno Pues acaso os la enseño Bastión Scam con conducto Llevamos fundido Con parasitaria El tracks Con galvanizada La pechera Los brazos Con depredador Las piernas Con pulso Y a su vez Se nos queda Pues eso Astucia Depredador Del cazador Pulso Conducto Furia Galvanizado Y parasitaria Y parasitaria Vale Un pequeño Más tres Ahí Porque como llevamos Mucho Me he puesto Defensivo Vale Con bastión Y tal Pues eso Es la build Del otro día Gente Vale Por eso Un repaso Rápido Así que espero que os haya gustado Sobre todo que os haya ayudado Y nos vemos con más Adiós Chao